Esta es la segunda casa. Esta casa está por San Lucy. Esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 2200 pies cuadrados bajo aire acondicionado, es construida en el 2002. Esta casa tiene dos garajes y cuesta 198 mil dólares. Tiene la cocina, tiene un cuarto de acre. Está muy bonita. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Estamos grabando. Esta es la primera casa. Esta casa está en Port San Lucy. Está costando 295 mil dólares. Esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 2456 pies cuadrados, fue construida en el año 2005, tiene garaje doble, es una casa en una unidad independiente, no tiene que pagar administración. Este es el baño principal con el cuarto principal. Aquí vemos la parte de atrás de la casa, que es tu cuarto de acre, está frente a un lago, una casa muy bonita. Tiene un lago comunal espectacular, que está en la parte de atrás. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39-645-6017. Muchas gracias. Estamos aquí en la casa. Esta es la casa. Vamos a mirar aquí la casa. Esta es la casa. Esta es la sala comedor, la cocina, la casa con los dos niveles. Tiene garaje doble. Esta casa también tiene 2.195 mil. Tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene dos mil quinientos, dos mil cuatro, tres cuartos, tres cuadrados. Es construida en el 2005. Y tiene dos garajes. Tiene todo un piso de cerámica. Tiene lavadora, secadora. De vera. Pausa. Esta casa está en San Lucy. Esta casa es una casa muy bonita, muy elegante. Esta casa están pidiendo 189 mil dólares. Tiene tres cuartos, tiene dos baños, mil ochocientos pies cuadrados de área útil bajo aire. Está construida en el 2005. Tiene carpeta en toda la casa, menos en los baños y la cocina. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Este es el baño principal. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servir. Esta es la tercera pieza. Son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es otra pieza o pieza de estudio. Esta es la entrada a las piezas principales. Esta es la pieza principal con el vestido, con el baño, con el clóset. Esta es la londra. Con lavadora y secadora que sale al garaje. Esta es la parte de atrás de la casa. En un cuarto de acre. Aquí tiene un cuarto de acre. Llamé a Sergio Jaramillo, uno, dos, treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco. Esta casa está en Port San Lucy. Esta casa pide 197 mil dólares. Tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene mil setecientos noventa hay ocho pies cuadrados, tiene un cuarto de acre, tiene piso de valendosa. Lo hay construida en el 2004. Tiene garaje para dos carros. La parte de adentro, pero le caen como ocho carros en la parte de afuera. Tiene una cocina, todo con piso de cerámica. Es un solo nivel, un solo piso, una casa muy grande, muy bonita, muy barata para usted, para su familia, para sus hijos. Nosotros le ayudamos en financiamiento. Necesita financiamiento. Si usted no tiene crédito, no hay crédito, nosotros le ayudamos a subir el crédito. Cualquier duda, llamarnos. La cocina, con los gabinetes, con la estufa, con el fogón, con la nevera, con el lavaplatos. Esta es la sala comedor cocina. Aquí está también aquí puede poner otra salita, o sea, otro comedor, perdón, puede tener hasta dos comedores. Casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 175 mil dólares. Esta es la cocina, esta es la piscina, con piscina, 1.600 pies cuadrados, 2.400 en área total, construida en el 2004. Es una casa muy nueva, muy bonita, calique para estrenar. Esta es la parte del frente, espectacularmente bonita. Este es el clóset, el clóset que se puede entrar caminando. Esta es la piscina, aquí también se puede cerrar. Tiene un cuarto de acre de lote, para que usted tenga animales. Una casa muy bonita, 175 mil dólares. Llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. Esta casa está en Port San Luzi. Esta casa piden 195 mil dólares por ella. Tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene un cuarto de acre, tiene 1.994 pies cuadrados de área útil, bajo aire. Está construida en el 2005. Es una casa muy nueva. Tiene garaje para dos carros. Se le puede dar amoblado o sin amoblar. Si usted quiere amoblada, la podemos dar amoblada. Cualquier duda, llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Esta casa es una casa muy bonita. Esta casa está en Port San Luzi. Están pidiendo 199 mil dólares por ella. Esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1.925 pies cuadrados de área útil. Está construida en el 2002. Tiene un terreno de un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados. Tiene garaje doble. Tiene una cocina muy bonita, muy espectacular. Cualquier duda, llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Esta casa es de cuatro cuartos, dos baños, dos garajes. Están pidiendo 192 mil dólares por ella. Es una casa de 1.900 pies cuadrados. Casi 3.000 pies cuadrados en área total. Esta es la parte de atrás. Esta es la pieza auxiliar. Esta es la alón de lavado y secadora. Es la parte del frente. Aquí está la piscina. Está en una unidad cerrada con todo. 192 mil dólares. Este es el baño principal. El otro baño. Los pisos son de madera. Muy espectacularmente. Esta es la otra pieza. Son cuatro piezas, dos baños. Esta es la entrada, la parte principal, la parte de atrás. La sala comedor. El baño principal. Cualquier duda, llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. Esta casa vale 194 mil dólares. Son tres cuartos, dos baños, dos garajes, más una oficina, o sea, más un den. Son casi cuatro cuartos. Tiene una piscina espectacularmente bonita, completamente cerrada. En la parte de atrás, en la parte de frente de la casa. Tiene aire acondicionado central y tiene planta de tratamiento del agua. Tiene todos los servicios. Tiene TV, internet, cable. La parte de entrada de la casa. Muy bonita, muy espectacular. La piscina está iluminada por la noche. Esta es la casa. Cualquier duda, llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Tenemos casas de menos de, casas con piscina de menos de 200 mil dólares. Muchas gracias. Esta casa es una casa, esta casa en Portofino, Chor. Esta casa está pidiendo 164 mil por ella. Tiene cinco cuartos, tiene tres baños, tiene dos mil tres pies cuadrados de área construida. Está construida en el 2004. Tiene garaje doble. Esta es una casa que tiene cinco cuartos, dos, tres baños, que es una casa muy rara. Porque normalmente la casa solamente tiene dos cuartos, dos baños. Por eso esta casa es especial. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Estamos para buscar la casa de sus sueños, la casa de su familia. Muchas gracias. Esta es la casa número 12. Esta casa están pidiendo 178 mil. Tiene tres cuartos, tiene dos baños, dos mil pies cuadrados. Está construida en el 2005. Tiene garaje doble. Tiene piscina integrada. Es una casa muy barata, muy bonita. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. Esta casa es tres cuartos, dos baños, desde 2007, dos mil cien pies cuadrados en área total. En un cuarto de acre. Está completamente cerrada. Tiene su piscina muy bonita. Esta es la sala comedor. Esta es la cocina con todos sus... con una isla independiente. Aquí vemos la sala comedor. Esta es una de las alcobas. Este es el baño auxiliar. Esta es la pieza principal con el baño principal. Este es el baño principal. Esta es la bañera del baño principal. Esta es la piscina de la parte de atrás. La piscina, la nai. Completamente cerrada. Para que usted tenga un animal, un perro. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, 189 mil dólares. Muchas gracias. Esta es la casa número 5. Esta casa está por San Lucy. Esta casa están pidiendo 199 mil 900. Tiene cuatro cuartos. Tiene dos baños. Tiene dos mil cien pies cuadrados de área bajo aire. Está construida en el 2005. Y tiene un garaje doble. Tiene bañera. Aquí está en la parte de arriba. Tiene una carpeta o alfombra. Tiene una nai completamente cerrada. Casa muy bonita. De cuatro cuartos. Dos baños. Garaje para dos carros. Mil seiscientos pies cuadrados. Esta casa tiene piscina. Están pidiendo 185 mil dólares por ella. Tiene una parte que es completamente cerrada. Aquí vemos el cierre. Aquí está el cierre. Esta parte aquí es totalmente cerrada. Tiene la piscina muy bonita. Tiene una área social. Muy espectacular. Miren la piscina. Tiene un cuarto de acre. La zona social. Tiene también lo que se llama la puerta del baño de la piscina. Aquí es un baño que sirve para parte adentro. Sirve para parte de afuera. O sea, tiene dos funciones. Tiene dos entradas. Uno por la piscina para que la persona tenga que entrar a la casa. Y otro por la parte de adentro de la casa. Aquí vemos la piscina de la zona social. Esta es la parte de adentro. Completamente alta. Piso de cerámica espectacularmente bonito. Doscientos y treinta y cinco mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo. Tiene los baños muy bonitos. Cerámica. Este es el baño social. Esta es la parte que tiene uno para tomar ahí. Para sentarse a tomar cervecita o hacer un asadito. Un carne. Este es todo el área social. La parte de atrás. Muy bonito. Llamar a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Muchas gracias. Casa. Casa muy bonita. Esta casa es de cuatro cuartos. Dos baños. Garaje doble. Tiene piscina. Está pidiendo. Perdón. Está pidiendo ciento y treinta y cinco mil dólares. Está completamente cerrada. En un cuarto de acre. Tiene un cierre. Cerrada completamente en un cuarto de acre. Tiene un cierre completamente cerrada. Tiene una piscina muy bonita con toda su información. Esta casa. Llamar a Sergio Jaramillo. Esta casa tiene cuatro cuartos. Dos baños. Dos garajes. Completamente cerrada con piscina. Están pidiendo ciento y treinta y cinco mil dólares. Llamen a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Muchas gracias. Estamos grabando. Esta es la primera casa. Esta casa está en Port San Lucy. Está costando ciento y cinco mil dólares. Esta casa tiene tres cuartos. Tiene dos baños. Tiene dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pliegues cuadrados. Fue construida en el año 2005. Tiene garaje doble. Es una casa en una unidad independiente. No tiene que pagar administración. Este es el baño principal con el cuarto principal. Aquí vemos la parte de atrás de la casa. Aquí está un cuarto de edad. Está frente a un lago. Una casa muy bonita. Tiene un lago comunal espectacular que está en la parte de atrás. Cualquier duda. Llamen a Sergio Jaramillo. Treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Muchas gracias. Esta casa es de cuatro cuartos. Dos baños. Dos garajes. Están pidiendo ciento y noventa y dos mil dólares por ella. Esta es una casa de mil novecientos pies cuadrados. Casi tres mil pies cuadrados en área total. Esta es la parte de atrás. Esta es la pieza auxiliar. Esta es la alón de lavado y secadora. Es la parte de frente. Aquí está la piscina. Está en una unidad cerrada con todo. Ciento noventa y dos mil dólares. Este es el baño principal. El otro baño. Los pisos son de madera. Muy espectacularmente. Esta es la otra pieza. Son cuatro piezas. Dos baños. Esta es la entrada. La parte principal. La parte de atrás. La sala comedor. El baño principal. Cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Muchas gracias. Esta casa vale ciento noventa y cuatro mil dólares. Son tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Más una oficina. O sea, más un den. Son casi cuatro cuartos. Y una piscina espectacularmente bonita. Está completamente cerrada. En la parte de atrás. En la parte de enfrente de la casa. Tiene aire acondicionado central. Y tiene planta de tratamiento del agua. Tiene todos los servicios. Tiene TV. Internet. Cable. La parte de entrada de la casa. Muy bonita. Muy espectacular. La piscina está iluminada por la noche. Esta es la casa. Cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Tenemos casas de menos de... Casas con piscina. De menos de doscientos mil dólares. Muchas gracias. Casa de tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Ciento setenta y cinco mil dólares. Esta es la cocina. Esta es la piscina. Con piscina. Mil seiscientos pies cuadrados. Dos mil cuatrocientos en área total. Construida en el 2004. Es una casa muy nueva. Muy bonita. Casi que para estrenar. Esta es la parte del frente. Espectacularmente bonita. Este es el clóset. El clóset que se puede entrar caminando. Esta es la piscina. Aquí también se puede cerrar. Tiene un cuarto de acre de lote. Para que usted tenga animales. Una casa muy bonita. Ciento setenta y cinco mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Muchas gracias. Estamos aquí en la casa. Esta es la casa. Vamos a mirar aquí la casa. Esta es la casa. Esta es la sala de comedor. La cocina. La casa con los dos niveles. Tiene garaje doble. Esta casa también tiene dos mil ciento noventa y cinco mil. Tiene tres cuartos. Tiene dos baños. Tiene dos mil quinientos. Dos mil cuatrocientos y cinco mil cuadrados. Es construida en el dos mil cinco. Y tiene dos garajes. Tiene todo un piso de cerámica. Tiene lavadora, secadora. De vera. Pausa. Esta casa es tres cuartos. Dos baños. Desde dos mil siete. Dos mil cien pies cuadrados. En área total. En un cuarto de acre. Está completamente cerrada. Tiene su piscina muy bonita. Esta es la sala comedor. Esta es la cocina. Con todos sus... Con una isla independiente. Aquí vemos la sala comedor. Esta es una de las alcobas. Este es el baño auxiliar. Esta es la pieza principal con el baño principal. Este es el baño principal. Es la bañera del baño principal. Esta es la piscina de la parte de atrás. La piscina. La nai. Completamente cerrada. Para que usted tenga un animal. Un perro. Ya me hace aquí un jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Ciento ochenta mil. Ciento ochenta y nueve mil dólares. Muchas gracias. Casa en Tampa. Esta casa tiene cuatro cuartos. Casa en Tampa. Casa en Tampa. Esta casa tiene cuatro cuartos. Tiene dos baños. Dos baños y medio. Un medio baño. Esta casa está en Tampa. Esta casa vale doscientos mil dólares. Esta es una casa muy bonita. Muy espectacular. Esta casa es del 2003. La parte de entrada. La parte de adelante de la casa. Aquí está la puerta de entrada. Aquí está la sala de comedor. La alcoba y la nai. Aquí vemos el comedor. La cocina con electrodomésticos. Están listos los más costosos de todos. Aquí está otra vez la cocina. Esta es la lavabez de cada alondres. Esta es la subida al segundo piso, al segundo nivel, donde está la pieza principal. La pieza principal con los dos closes. Este es el baño principal de la pieza principal. Este es el clóset social. El otro clóset de arriba. Esta es la otra pieza. Este es el otro baño. Esta es la tercera pieza. El otro baño. Son tres baños y cuatro cuartos. La parte de atrás de la casa. Unidad cerrada. El área de condicionado central. Este tiene un área grandísima. Más de medio acre de lote. Llamar a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y seis siete. Esta casa vale doscientos mil dólares. Muchas gracias. Casa en Tampa. Esta casa tiene cuatro cuartos. Casa en Tampa. Esta casa son cuatro cuartos. Tres baños de dos mil cuatro. También doscientos setenta mil dólares. Espectacularmente. Bonita. Piso de cerámica. Doscientos setenta mil dólares. Cuatro cuartos. Tres baños. Es casi tres mil y pico pies cuadrados. Construidos. Cae los cuatro mil pies cuadrados. Construidos. O dos mil trescientos bajo aire. Le entregan con toda la fornitura. Con todas las cosas. Tiene el baño que trae espectacular. Con unos clósetes súper grandes. Esta es la zona de la piscina. Piscina completamente cerrada. Completamente cerrada. Muy bonita. Muy barata. Doscientos treinta mil dólares. Llámenos. Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Esta casa son cuatro cuartos. Tres baños. De dos mil cinco. Doscientos noventa y tres mil dólares. Dos niveles. En una unidad cerrada. Espectacularmente bonita. Con unos lagos. Esta casa es de cuatro cuartos. Dos baños. Dos mil seis. Casi dos mil y pico de pies cuadrados bajo aire. Casi cuatro mil y pico. Casi unos cinco mil. Totalmente construida. Área totalmente construida. En un cuarto de acre. Con piscina. Espectacularmente bonita. Se le puede vender con todos los muebles amoblada. Aquí vemos la piscina. Tiene pisos de madera. Y tiene pisos de madera en esta parte. Y tiene cerámica en la cocina. Súper bonita. Amoblada. Ya lista para vivir. No necesita nada. Solamente pagar. Nosotros le podemos conseguir financiamiento en esta casa. Llame a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta. Diecisiete. Súper espectacular casa para vivir. Llámenos que con mucho gusto lo atenderemos. Y le ayudamos. A conseguir una hermosura de casa. Muy bonita. Miren las piezas. Las dos piezas adicionales. La pieza de los niños. Tiene cuatro piezas. Y dos baños. Esta es la parte de afuera. La ná y la parte de abajo. Esta es la piscina. Una piscina espectacular. La gaza es totalmente cerrada. Tiene mallas de protección. Tiene palmeras. Súper bonita. Llámenos. La casa de sus sueños. Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta. Diecisiete. Esta casa son cuatro cuartos. Tres baños. De dos mil cuatro. Están pidiendo doscientos setenta mil dólares. Espectacularmente. Bonita. Piso de cerámica. Doscientos setenta mil dólares. Cuatro cuartos. Tres baños. Es casi tres mil y pico pies cuadrados construidos. Casi los cuatro mil pies cuadrados construidos. O dos mil trescientos bajo aire. Le entregan con toda la fornitura. Con todas las cosas. Tiene el baño que tiene. Es espectacular. Con unos clósetes súper grandes. Esta es la zona de la piscina. Completamente cerrada. Muy bonita. Muy barata. Doscientos setenta mil dólares. Llámenos. Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Esta es otra espectacularidad de casa. Son cuatro cuartos. Tres baños. Piscina. Piso de baldosa. Banco principal. Aquí tiene. Esta es la pieza. En la sala de comodidad con la cocina. Aquí vemos la cocina y la Londres. Esto es como un estudio. Muy bonita. Doscientos noventa mil dólares. Cierto Jaramillo. Casi dos mil doscientos pies cuadrados. Aquí vemos la piscina. Un cuarto de Acre. Esto tiene unidad cerrada. Llame a Sergio Jaramillo. Treinta y nueve. Seis. Quarenta y cinco. Sesenta. Diecisiete. Muchas gracias. Esta casa son cuatro cuartos, tres baños de dos mil cinco, doscientos noventa y tres mil dólares. Dos niveles. En una unidad cerrada espectacularmente bonita con unos lagos. Esa es otra espectacularidad de casa. Son cuatro cuartos, tres baños, piscina, piso de baldosa. Baño principal. Aquí tiene la pieza. En la sala comedor con la cocina. Aquí vemos la cocina y la Londres. Esto es como un estudio. Muy bonita. Doscientos noventa mil dólares. Cierto Jaramillo. Casi dos mil doscientos pies cuadrados. Aquí vemos la piscina. En un cuarto de Acre. Esto tiene unidad cerrada. Llame a Certo Jaramillo. Treinta y nueve. Seis por el vecipo. Sesenta. Diecisiete. Muchas gracias. Esta es una casa de cuatro cuartos, tres baños. Casi cinco mil pies cuadrados de área total. Esta casa tiene canal con salida al mar. Se puede vender con todos los muebles que hay o con todo el conjunto que tiene la casa. Se puede arreglar, pero se la entregan con nevera, con lavadora, con secadora, con microondas. Todo lo que está en la cocina está incluido en la casa. Es una casa espectacularmente bonita. Tiene un vero canal con salida al mar. O sea, los otros con canal con salida al mar se consiguen setenta, ochenta, noventa mil dólares. Esta casa vale doscientos noventa mil dólares. O sea que usted se está ganando muy buena plata ahí. Este es el baño auxiliar. Esta es la segunda y la tercera pieza. El baño principal. Esta es otra pieza. Esta es la lavadora y secadora en Londres. Esta es la parte de atrás. Esta casa, aquí podemos ver el canal. Tiene un aire acondicionado súper gigantesco. Casi para tres casas. Esta es la piscina y este es el canal que un realidad al mar. Este es el lavaplatos. La nevera. Y esta es la entrada de la casa. Cualquier duda, llamarla Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Esta casa es de cuatro cuartos, tres baños. Una super casa. Muy bonita. Doscientos noventa y tres mil dólares. Tiene un piso espectacular de baldosa. Este es el comedor. Este es la cocina. Aquí para guardar la comida en el mercado. Muy bonita. Esta es la sala comedor alcoba. Aquí la vemos desde otro lado. Esta es la pieza. Una de las piezas. Esta es la pieza principal. Con el baño principal. En la alfombra. Este es el baño principal. Con su ducha. Con todo su parado. Muy bonita. Esta es la otra pieza. La segunda pieza. La tercera pieza. Cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo. 2-39-6-45-60-17. Muchas gracias. Esta casa tiene cuatro cuartos. Tiene tres baños. Tiene casi cuatro mil pies cuadrados. De área total. Es una casa muy nueva. Del 2006. Tiene el techo de teja. Super espectacularmente bonito. En un cuarto de acre. Tiene piscina. Tiene canal. Este es una super casa. La piscina es muy bonita. Esta casa se está pidiendo 190 mil dólares. Esta es la cocina de vera. Microondas. Lavadora. Secadora. Piso de cerámica. Muy nueva. Este es el canal. Por un puerto. Esta es la sala comedor. Esta es otra alcoba. Este es el baño principal. Y es que está pegado a la pieza principal. Esta es otra alcoba. Esta es la sala comedor cocina. Esta es la parte de entrada de la zona social. Esta casa tiene tres cuartos. Y tiene otros dos cuartos más. Puede ser que tiene cinco cuartos. Están pidiendo 290 mil dólares por ella. Usted la puede financiar. Le podemos conseguir un financiamiento. Esta casa queda con un financiamiento. Con una fecha. Queda pagando menos que el arrendamiento de esta casa. Esta casa puede rendir en 3.000 cuerpos mil dólares. Esta es la vista de la casa con el canal de la piscina y los mangos. Esta es la parte de atrás con los filtros de agua. Tiene aire acondicionado. Tiene filtro de agua propio. Tiene agua en la ciudad. Llamada a ser que ojalá el niño. 2.39, 6.45, 60, 17 grados. Esta piscina. Esta casa tiene cuatro cuartos. Dos baños. El galaje doble. Muy bonita. Tiene un cuarto de acre. Casi 2.000 y pico pies cuadrados. Casi 5.000 pies cuadrados de área principal. Aquí tenemos la sala comedor. La cocina. La sala auxiliar. Esta es la pieza principal que tiene con salida la piscina. Se puede dar amoblada. Este es el baño principal de la pieza principal. Esta es la cocina. Se puede dar amoblada o sin amoblada. Como usted la quiera. Con los muebles que en este momento usted lo está viendo ahí. Llámenos. Con mucho gusto lo atenderemos. Y ayudamos a comprar esta espectacular casa. Esta casa se está pidiendo muy barata. 270.000 dólares por esta casa. La parte de la piscina. Con todos los muebles. La piscina. La parte verde. Este es el clóser. Este es el clóser. Este es el alón. Este es el clóser. Muy bonita. Ya me hace el clóser a la niña.